Muchas gracias, diputada presidente. El tema que hoy nos convoca es un tema muy importante. Ayer en la Junta de Coordinación Política, a nombre de la fracción del PT, propuse que se abordara en la agenda política y el líder de la bancada de Acción Nacional, Jorge Romero, hizo un planteamiento que me sorprendió positivamente. Él dijo que se hiciera un documento de consenso, de solidaridad con el pueblo de Guerrero, que cerráramos filas frente a la urgencia y que ese documento de consenso se presentara después del minuto de silencio. Ayer la propia prensa, algunas notas de prensa manifestaron su sorpresa de que hubiese habido una tregua en esta soberanía frente a este tema y que se hubiera, no lo dice así, pero actuado con altura de miras. Yo creo que ese es el tono que debería continuar, pero no es el tono que hoy vamos a escuchar y no es de mi parte que no se va a escuchar ese tono, porque yo lo único que haré es responder a la campaña miserable, canalla, carroñera, infame de la derecha mexicana y particularmente de Acción Nacional. Uno pensaría que no es posible degradarse más políticamente y la derecha nos sorprende demostrando que sí es posible. Nunca en la historia del país se había atendido a los damnificados como lo ha hecho nuestro gobierno con generosidad, con amor, con compromiso, con seriedad, con entrega. Nunca había estado tan observado un gobierno y nunca se había mentido con tal villanía sobre las acciones que el gobierno viene realizando. Que la derecha haya desatado una campaña que diga no dones, que haya planteado información falsa de que los apoyos que estaban mandando la población a la gente le eran quitados por la Guardia Nacional, que no estaban llegando, que se estaban etiquetando a nombre del gobierno, han sido mentiras podridas, infames, que la derecha ha enderezado en esta tragedia tan seria que está viviendo el pueblo de Guerrero. Yo les recuerdo que la derecha, el PRI y el PAN pedían préstamos al exterior, usaban el Fonden, tomaban los apoyos de la ciudadanía y no se lo entregaban a la gente. Más de una vez se acreditó que esas despensas que mandó la población aparecían después en campañas electorales de los candidatos del PRI y del PAN. Y hoy dicen que nosotros estamos haciendo caravana con sombrero ajeno cuando todo lo que se está entregando dice cuál es su procedencia. Dijeron que a la Cruz Roja no le estábamos permitiendo al gobierno actuar. Desmintió la Cruz Roja, una información infame de Carlos Lórez de Mola que sostenía este tipo de cosas. La actitud es carroñera, quieren, odian al pueblo y prefieren su sufrimiento y su muerte con tal de que a nuestro gobierno le vaya mal. No van a avanzar ni un milímetro electoralmente con su actitud canalla y del esnable, porque además de la politización del pueblo, la actuación de nuestro gobierno ha sido muy comprometida. Con Odil en Los Cabos, que fue categoría cuatro, en diez días el gobierno de Peña había entregado 94 mil despensas, el nuestro en tres días ya había entregado 75 mil. El gobierno de Peña en diez días había dado 287 mil litros de agua, nuestro gobierno en tres días ya había dado 233 mil y decían que cómo era posible, que qué poco. Mandó el gobierno de Peña en diez días 8 mil 684 elementos de seguridad, hubo por supuesto saqueos frente a esa tragedia en Los Cabos, nuestro gobierno mandó 17 mil, cinco mil de la Guardia Nacional. La Comisión Federal de Electricidad, en el primer caso el gobierno de Peña tardó 15 días en restablecer la energía eléctrica y hubo lugares donde estuvieron hasta un mes sin agua y sin energía eléctrica. Comisión Federal de Electricidad en tres días llevaba el 58 por ciento, al día de hoy lleva el 75 y hoy por la tarde ya habrá cubierto el 85 por ciento y mañana habrá terminado de restablecer la electricidad. El gobierno de Peña le destinó siete mil millones de pesos del Fonden. Nuestro gobierno ha dado, tiene a disposición 17 mil millones de pesos y fondos ilimitados para apoyar a los necesitados por la tragedia. Después de ocho meses en el gobierno de Peña apenas estaba aprobando recursos para el sector educativo y en el caso de Peña se habló de 10 mil viviendas dañadas. En nuestro caso hay 21 mil viviendas al tercer día ya censadas y a hoy van 32 mil 644 comercios y viviendas censadas. Fue la vocera, los dos voceros de Xochitl Galvez fueron a ver al Magro, a la OEA, para pedir que restablezcan el Fonden, que se robaban, pero se niegan a pagar cinco días, a donar cinco días de su ingreso como senadores en apoyo a las víctimas. Nosotros vamos a donar un mes, la coalición Juntos Hacemos Historia. A nosotros no nos duele el codo en la solidaridad con nuestro pueblo, a nadie nos sobran los recursos, pero lo hacemos de corazón, con generosidad, con compromiso. Y no porque no haya… todos estos fondos existen, pero no sobra ninguna solidaridad para el pueblo de Guerrero. Yo reitero que es infame. Bueno, ya dijo nuestro compañero presidente hoy que el Poder Judicial dé los 15 mil millones de pesos que hay en los fideicomisos para apoyar al pueblo de Guerrero, adicionalmente a los apoyos que ya hemos estado mencionando. ¿Cuál va a ser la respuesta del Poder Judicial? Que no. ¿Cuál es la respuesta? Bueno, el cabeza hueca de Vicente Fox, cuando un expresidente de la República lamentó la madre a un presidente en funciones, ni con el usurpador de Calderón se dio. Está en franca decrepitud Vicente Fox, que sabe su majadería, su insolencia, como aquí lo dije en tribuna a la derecha, les dije ya pasaron la línea, ya cruzaron todo límite, no les vamos a permitir una injuria más. Hoy mandan a un orador que es un tipejo a hablar sobre este tema, ya lo vamos a oír con su posición miserable, racista, clasista, infame, inaceptable. El espíritu que debería privar es el que ayer Jorge Romero planteó en la Junta de Coordinación Política y no la actitud totalmente deleznable de la derecha. Pueden criticar, pueden reclamar con mucha energía cosas donde nos estemos equivocando, en la atención a los damnificados o en cualquier tema. Mentir, intrigar, denostar, calumniar, pedir que no haya apoyo de la población al pueblo de Guerrero es lo más infame que yo haya visto a lo largo de mi carrera política. Y miren que llevo décadas en esta actividad dura del quehacer humano. Repruebo tajantemente el que se esté escamoteando el esfuerzo del gobierno de la República. El gabinete en pleno se encuentra en Guerrero desde hace varios días. Le criticaron al compañero presidente que por qué había ido por tierra, pues si estaba la cola del huracán. Le criticaron que caminara cinco kilómetros porque se atascó el vehículo militar. El cabeza hueca se atrevió a decir que está militarizando el país por la aplicación del plan DN-3 que desde 1965 funciona. Y los comentócratas como Gómez Leiva, como López Dóriga, como sea, como una bola de canallas, mintiendo sistemáticamente. Reitero que es la campaña más infame que hayan hecho contra nuestro gobierno. Y termino diciéndoles, se las vamos a cobrar con votos el año entrante en la elección presidencial. Los vamos a disminuir a su mínima expresión política. No merecen la representación del pueblo, no merecen el cargo que ostentan quienes, porque hay excepciones siempre, están en una actitud miserable, canalla, carroñera, en contra de nuestro país y de nuestro pueblo, no sólo de nuestro gobierno. Termino planteando que por más canallas que sean las campañas, más dignos, más comprometidos, más entregados y más firmes vamos a ser en la defensa de nuestra patria. Larga vida al pueblo de Guerrero, larga vida al pueblo de México, generoso siempre en estas tragedias y larga vida a la independencia y a la soberanía de nuestra patria. Y por más que les pese, larga vida al compañero presidente López Obrador. Muchas gracias por su atención. Gracias, diputado Gerardo Fernández Noroña. Tiene el uso de la palabra.